No hay plata No hay plata No hay plata Escabé de mi mujer Mi mujer, mi mujer, mi mujer No hay plata No hay plata No hay plata No hay plata Fue mi amor, me gusta como combina tu remita Fue mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Yo tan vándalo No hay plata No hay plata No hay plata Fue aburrido como un lunes Y yo la motivo como un zapato Zapato, 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 zapato Muy bien, niña Y tú de Samara Azul, eh Con mucho amor No hay plata No hay plata No hay plata No hay plata DJ Escudero DJ Escudero No hay plata Kaisa